Con la esperanza, trino y hermosa, yo te he querido Con la esperanza, trino y hermosa, yo te he querido Esos trabajos que no hemos pasado Con la esperanza, trino y hermosa, yo te he querido Con la esperanza, trino y hermosa, yo te he querido Con la esperanza, trino y hermosa, yo te he querido Open the air, everybody, anybody can go dance Get in by that Don't be shy, get in by that You know, my sueco can ask every female and this one And I'm trying to avoid it I hide And I say, Natalie, you're the grandmother, you have to be Tie- Cabinet We're on the way And we're ready to go So, yeah, it's a new place So, yeah, it's a new place You have to go here Y las culestas y un del rey esquite, triste y un rey cantaba un filmero. Y les iran sus cantarles tan triste, como daña una morra siempre. Por lo poco que pude entender Con penas igual que las mías Que yo pensé, supe quererte Y pensare que me olvidaría Puerme, puerme, miedo de mi vida Y apresor por tu abandono Puerme, puerme, miedo de mi vida Por lo pasado yo me perdono Puerme, puerme, miedo de mi vida Y apresor por tu abandono Puerme, puerme, miedo de mi vida Y apresor por tu abandono Perme, puerme, miedo de mi vida Puerme, puerme, miedo de mi vida Amigos, tuve una novia A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Era mejor beber Me falta la experiencia Ella me dijo Véjate dentro de la fuerza Vaya siempre baila Vaya siempre baila Por señas bien Tu piquito de la voz Y en su salida Las quieren sobrevolar Aquí en mi pecho El cariño Se ha guardado Vaya mal Y ya fuera Se ha tocado El cariño 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 Por señas bien Tus piquitos de amor Y en su salida Y en su salida Fue la palomita buena ¡Déjame la palomita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!